Pues ya estamos, ya estamos de vuelta para ver qué tal, qué tal les fue en su en su ejercicio, ¿no? Pero para aquellos que están teniendo problemitas y, o aquellos que, que les gustaría ver el resultado final, vamos a, ahora mismo a ver cómo, cómo quedó. Muy bien, nada más para confirmar este si se escucha mi voz y se ve mi diapositiva. Sí, Alberto, te escuchas muy bien. Perfectísimo, bueno, pues vamos a, a continuar entonces con esta segunda parte, no sin antes, ver cómo quedó, cómo quedó la aplicación, yo aquí ya la tengo armada, la voy a apenas ejecutar de hecho, vamos a instalar primero JupyterDash, como siempre, pero también esta de acá, que es nueva, Dash Plus Trap Components. Mientras instalan un comentario, aquí estamos instalando la versión 0, 0.13, ¿no? Ya está la versión 1, nada más que hay algunos cambios, a veces, algunos componentes extras, algunos fueron removidos y para mantener la compatibilidad de esta, de este dashboard, ¿no? Este, es que nos estamos ciñendo a la 0.13, pero pues se puede adaptar para, sin mayores problemas, para que funcione con la última versión, que es la, la 1. Bueno, aquí ya se instaló en mi libreta Dash y Dash Plus Trap Components. Ahora voy a correr el código, que quedaba, quedaba más o menos así, ¿no? Aquí está la línea número 8, donde cargo el dataset. Los, los dos dropdowns van anidados dentro de un form group. Aquí está el código del dropdown o la lista desplegable para seleccionar la variable del eje de las X y aquí va justo, justo debajo del label, ¿no? Y aquí va el otro dropdown list que, pues, no va a permitir seleccionar la variable que va en el eje de las, de las X, ¿no? Bueno, la otra parte del código que faltaba era esta de aquí, en donde va, era, era esta o parte de esta, creo, en donde va precisamente el, el, un objeto graph vacío por lo pronto. Si se fijan, no tiene ningún fig. Ese fig lo vamos a llenar en el callback, que era básicamente copiar y pegar, pero hay que pegarlo todo pegadito, todo pegadito a la izquierda, ¿no? Para que quede así. No solamente la función, sino también es la función decorada con el callback, que tiene como salida precisamente este graph con, con ID top graph, y que tiene como entradas, pues, los valores seleccionados, ya sé, tanto del X, del dropdown, del, eh, correspondiente al eje de las X, como el dropdown box, una lista desplegable correspondiente a la variable del eje de las Y, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos va a disparar nuestro callback, que va a actualizar, eh, el contenido, incluido, específicamente la figura del componente graph, ¿verdad? Y es por eso que aquí, en la línea 72, eh, bueno, recibimos como parámetros, pues, lo que seleccionó el usuario en el, la lista desplegable del eje de las X, también de las X, y esas las utilizamos, acá, para crear un scatter plot, ¿no? Una gráfica de puntos con, con, eh, plot y express, pero diciéndole que queremos en el eje de las X, lo que el usuario haya seleccionado ahí, y en el eje de las Y, pues, la columna que el usuario haya seleccionado de, eh, la lista desplegable, ¿no? Y es lo que retornamos, que va a ir a pagar, a parar, a el componente graph, que como ya habíamos visto anteriormente, nos funciona para poder incrustar gráficas de plot y express, como un scatter plot, ¿no? Entonces, así más o menos queda el código, eh, ya con los placeholders, las, las partes, eh, los pasos ya, ya llenos, ¿no? Este, y, es más, se los voy a compartir, creo que si no se los compartí, déjenme les comparto este enlace para los que tengan dudas de, ay, aquí, la identación va así o va asá, vamos a compartir ahorita en el chat, esta libreta que ya es la, la, la solución, y, ¿dónde anda el chat, dónde anda el chat? Aquí está el chat, para todos, all panelists, ahí estoy, eh, poniendo el enlace a la libreta ya con el código lleno, eh, no sé si por favor los moderadores podrían también ayudarme a compartir ese enlace, ese no viene en la presentación, se me pasó, eh, a, a los otras, eh, asistentes en las otras redes, y vamos a ver qué, qué pasa aquí. Vamos a ver el dashboard corriendo. Ahí está cargando. Y por lo pronto ahí está, ¿no? Ahí está el, nuestra aplicación ya utilizando componentes del Dash Bootstrap Components. Aquí lo podemos ver, tenemos, eh, para empezar un layout, ¿no? Eh, dividido en tres partes, el navbar a la, arriba, un panel, una columna a la derecha, una columna a la izquierda, todo es una fila, ¿no? Eh, eso no se puede hacer con los componentes estándares de, de Dash. Eh, y aquí, bueno, precisamente podemos ver que podemos seleccionar, seleccionar diferentes variables, por ejemplo, si ponemos la misma variable para el eje de las X y para el eje de las Y, que en este caso la longitud del sépalo, pues sí, como es la misma variable en contra de sí misma, pues nos va a aparecer esta correlación, correlación lineal perfecta, ¿no? De cien por ciento, este, pero si ya empezamos a desemparejar la, lo que va en el eje de las X, por ejemplo, habrá una correlación entre el ancho del sépalo con la longitud del sépalo, eso lo podemos ver aquí, no, aparentemente no, no parece haber ninguna correlación lineal, ni de ningún otro orden, es una nube de puntos, así que, pues no se ve ninguna curva, ¿no? Así, una nube así muy dispersa, entonces parece, a juzgar por el dataset y nuestra supervisualización, que no hay, no se relaciona, ¿no? Eh, ¿qué tal el sépal width del petal length, no? El, el ancho del sépalo con la longitud del pétalo, eh, interesantemente se ven dos clusters de, de puntos, eh, pero parece que tampoco hay una relación así muy marcada, no muy marcada, ¿no? Si vamos aumentando el, el ancho del sépalo, la longitud, el, del, del pétalo no parece crecer demasiado, o no de manera muy marcada, ligeramente, tal vez, ligeramente, eh, pero no para todas las flores, ¿no? Para este grupo de flores, habría que ver, ahí se puede mejorar la visualización para ver cuáles cayeron ahí, ¿no? Parece que sí, pero para este otro grupo de flores, eh, pues la longitud del pétalo se mantiene constante, independientemente de si va creciendo el ancho del sépalo, para, entonces parece que tenemos dos clases de flores, y esta, con dos comportamientos diferentes, y bueno, qué interesante esto, eh, pues se ve claramente aquí, gracias a esta visualización, ¿no? Ya, ya estamos encontrando insights y conocimiento, ya con algo tan simple, a ver, otras, otra combinación, bueno, la de la longitud, longitud con longitud, a ver, ahora ancho con ancho, acépalo, pétalo, ah, es que no tengo ancho del, del pétalo, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos revisado, esto ya hemos dicho que no tenía mucho, y las longitudes, bueno, las longitudes, sí, ¿no? Las longitudes, sí, y nuevamente, tenemos dos grupos de flores, me pregunto, ya, ya esta visualización nos invita a preguntarnos si son los mismos dos grupos que vimos anteriormente, ¿no? En un grupo, efectivamente, mientras más le subes al, al, mientras más largo el pétalo, más largo el sépalo, pero en este otro grupo, ¿no? No importa que el sépalo sea más grande, el pétalo no cambia de tamaño, se mantiene constante, ¿no? Y nuevamente tenemos esos dos grupos de, de flores que se comportan aparentemente diferente, ¿no? Y bueno, aquí, eh, no soy experto, ¿verdad? En botánica ni nada de eso, ¿no? Habría que ver la justificación de lo que los datos nos lanzan, pero ya podemos ver, ¿no? Los beneficios de utilizar un dashboard, ¿no? Como este tan sencillo para, para encontrar insights dentro de nuestros datos, que de otra manera, pues, yo creo que este conocimiento hubiera sido difícil de haber obtenido si no hubiéramos tenido un, un dashboard interactivo como este en el que pudiéramos jugar viendo si hay correlaciones entre variables, ¿no? Entonces, pues, así queda entonces este dashboard, y vámonos a la, bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí en el, en el Q&A, antes de pasarnos a la siguiente parte. De momento todavía no. Perfectísimo, bueno, pues, ahí está ya el enlace para que lo prueben ustedes mismos. Este, si quedan más dudas, por supuesto, las podemos resolver después, ¿no? Y bueno, entonces, deseámonos, vámonos a la siguiente parte de la doctor, no lo escuchamos otra vez, cerró su micrófono. Así es que estoy moviendo la, la, la barra de controles para que no me estorbe acá y se cliquea el mute, ahí está ya. Gracias. La siguiente parte tiene que ver con un trabajo que es, que, bueno, que he estado dirigiendo aquí en el Centro Geo Unidad Querétaro, que es un componente de visualización para el framework Dash, que nos permite, o que permite al programador poder incrustar visualizaciones de redes geospaciales dentro de sus tableros Dash, ¿no? Eh, le puse, le, el nombre de esta biblioteca se llama, es Dash Silver Eye, aquí tiene hasta su, su logotipo ya, y básicamente es un componente que, pues, explota WebGL para poder visualizar redes de caminos grandes. Para los que no conocen WebGL, básicamente es el estándar y tecnología moderno de los exploradores, incluido en exploradores web modernos como Chrome, Edge, Safari, etcétera, eh, Firefox, que permite a, eh, scripts, eh, de JavaScript, o sea, páginas web, ¿no? Acceder a las, a la potencia del procesador gráfico encontrada en la laptop, ¿no? En, eh, eh, en la laptop sobre la cual está corriendo por el explorador web, ¿no? Esto con el objetivo de acelerar la graficación de muchos elementos dentro de la página web, eh, por otra parte, eh, Dash Silver Eye, la biblioteca que, eh, he diseñado, pues, es altamente personalizable, como vamos a ver en un momento, y también es interactiva, permite que, eh, al programador del dashboard detectar cuando uno, o sea, el usuario cliquió un nodo o un enlace de la red geoespacial para que pueda, pueda el programador, pues, asociarlo a un callback y a lo mejor hacer interactuar, eh, nuestra visualización de redes geoespaciales con otros componentes del dashboard, ¿no? Así muy a grosso modo. Entonces, así es una, aquí una pequeña captura de pantalla de un ejemplo de una visualización, eh, de, de Dash Silver Eye, visualizando la, eh, los alrededores de la Alameda, la Alameda central de aquí de la ciudad de Querétaro, ¿no? Eh, cabe resaltar que, pues, esta, esta red se visualiza encima de una, eh, un mapa web, ¿no? De modo tal que podemos nosotros hacer zoom in, zoom out, como vamos a ver ahorita en un ejemplito que les voy a mostrar, eh, eh, al mapa y, bueno, y obviamente la red, pues, eh, se va a adaptar al nivel de zoom y a la posición, eh, que haya establecido el usuario, ¿no? Eh, para poder así navegar a través de una, eh, una red grande de, de caminos, ¿no? De manera interactiva, como si estuviéramos navegando a través del mapa mismo, ¿no? Que está debajo. Acá, bueno, antes de, de ver un ejemplito corriendo, eh, mencionar que, pues, este, pues, este proyecto, Dash Silver Eye, ha permitido la definición de proyectos para estudiantes, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí en pantalla, es la captura del resultado de un dashboard creado por un estudiante del, del del Instituto Tecnológico Superior del, del Oriente del Estado de Hidalgo, eh, que en su proyecto de, eh, de, eh, servicio social que hizo con un servidor, pues, tuvo a su cargo el desarrollo de un dashboard que me, que me permitiera, eh, ver, eh, visualizar los, las redes de caminos de una variedad de ciudades alrededor del mundo de interés para estudios míos, ¿no? Eh, y este dashboard utiliza, obviamente utiliza Dash y, y lo combina con Dash Silver Eye, pues, permite entre otras cosas, pues, no solamente seleccionar la ciudad que, eh, cuya red quiero ver e interactuar, sino también inclusive, por ejemplo, pues, cambiar los estilos de los nodos y los enlaces de acuerdo a los datos almacenados dentro de estos componentes de la red para poder, eh, visualizar diferentes patrones, ¿no? Cambiar el color, eh, de acuerdo a algún atributo de peso, el color de los nodos, de los enlaces, su transferencia, eh, que es la opacidad, ¿no? Aquí, opacity, eh, también puedo ver información acerca de, de un enlace, eh, eh, cliqueado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, más que m, el detalle de la aplicación, eh, eh, pues, lo que me interesa es comentarles, ¿no? Este proyectito que fue el resultado, este que estamos viendo ahorita en pantalla, de un proyecto de, eh, estancia, de, de servicio social aquí, de manera remota, del centro geo, ¿no? De un estudiante que hizo su, su proyecto ahí, eh, acá tenemos una aplicación que nos permite ver, eh, el resultado de una simulación, esta la, la, la desarrolló un servidor, ¿no? De una simulación de tráfico vehicular, eh, eh, una simulación sobre el centro de Querétaro, precisamente alrededor de la, de la, de la, de la Alameda Hidalgo, ¿no? Eh, ese sí lo vamos a ver aquí como para que se den un, una idea más concreta de, 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 a qué, cómo se siente interactuar con una visualización así. Aquí tenemos la visualización, está cargando los datos, son bastantes, son diecisiete mil caminos y, eh, ocho mil setecientos tres, trece, eh, eh, cruces de caminos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la, la parte principal del dashboard. Como pueden ver, aquí puedo hacer zoom in, zoom out, atrás está, pues, obviamente un mapa web, ¿no? Y puedo también hacer panning, ¿no? Y la actualización, pues, es, eh, relativamente suave, ¿no? A pesar de la cantidad importante de, de caminos que vendrían siendo las líneas o los enlaces azules y cruces de caminos, donde se cruzan dos caminos, hay un círculo, es un nodo en la red, ¿no? Entonces, la, la interacción es, reitero, suave, eh, gracias a, a, a la utilización de, eh, webGL detrás de bambalinas, y no solamente puedo visualizar, por cierto, eh, cruces de caminos, que son los nodos y caminos, que son los enlaces azules, sino también, eh, marcadores encima, tanto del mapa como de la red, para poder, por ejemplo, resaltar algunos puntos de interés, ¿no? O point of interest. Ahora, este es el mapa del, alrededor de la Alameda Central de la, de, de Querétaro, pero, eh, si se fijan, pues, no es lo único que está en el dashboard, también tenemos otras gráficas que interactúan. Por ejemplo, tenemos este slider, eh, que me permite seleccionar el punto de la simulación del tiempo, el punto de tiempo dentro de la simulación, ¿verdad? Eh, correspondiente, y se va a actualizar, se va a actualizar, en la visualización, con los, las diez caminos más transitados, a, en este punto de la simulación, ¿verdad? Que acabo de seleccionar, se actualizó la gráfica, ¿no? Los diez caminos más transitados, y también, por efecto de cambiar el tiempo de la simulación, también se actualizan estas dos gráficas de acá, ¿no? Con los identificadores de los caminos con más vehículos, ¿verdad? Y los vehículos más lentos, que sugerirían que esos caminos donde van transitando estos vehículos, pues, están, están llenos de tráfico, ¿no? Y acá puedo también seleccionar, ah, pues, quiero ver los marcadores encima de los, de los caminos más transitados, pero también puedo decirle, ahora quiero que estén encima de, pues, en las posiciones exactamente donde se encuentran los vehículos más lentos, ¿no? También puedo aquí seleccionar que, que el, que el, la transparencia de los enlaces esté en función de, de algún parámetro, y también el ancho de los enlaces, ¿no? Está en función del parámetro, recuerdo que es el conteo de vehículos sobre esos caminos, puedo quitar los nodos también, para empezar a ver como una especie de radiografía, ¿no? De la ciudad, en donde pueda tratar de identificar, vamos a, por lo menos, otra parte del, de la simulación, ¿dónde están los caminos más transitados, ¿no? Aquí están un ratito en actualizarse, aquí estamos viendo los vehículos más lentos, vámonos a ver los caminos más, más transitados, este, que vendrían siendo, estando por ahí, ¿no? El alfa, el width, a ver, vamos a calcular otra vez el, el width, el ancho, a lo mejor son los más transitados, pero realmente no hay tantos vehículos ahí, ¿no? A lo mejor por eso también no, no aparecen, pero lo cierto es de que jugando con los diferentes parámetros de, el, de la visualización de la red, podemos llegar a diferentes maneras de, de ver esta red de caminos, ¿no? Inclusive a verla como una especie de, pues, de radiografía, de cómo se encuentra, cómo se encuentra la ciudad en cierto punto, repito, estos no son datos reales, pero son resultados de una simulación que me permite hacer un show, un, un, un showcase, ¿no? Aquí está la mera y da algo, a la mera y da algo, por cierto, ¿no? ¿De qué cosas se le pueden cambiar a una visualización con la biblioteca Dash Silver Eye, ¿no? Este, acá está la captura de pantalla de otro proyectito, este es un proyecto realizado con estudiantes de la University of Twins, de, 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 en, en Países Bajos, tengo estudiantes también por allá, hay colaboración, y, bueno, les encargué, ¿verdad? En uno de sus cursos de ingeniería de software, que armaran un dashboard utilizando Dash Silver Eye y otros, este no está utilizando Dash, este de hecho está utilizando la versión de JavaScript de Dash Silver Eye, que se llama React Silver Eye, es decir, esta biblioteca que les estoy mostrando, la pueden utilizar tanto programadores de frontend en JavaScript como de backend con Dash, con Python, perdón, y estos estudiantes estaban trabajando con la versión de JavaScript, ¿no? Desde la biblioteca Silver Eye, este en particular muestra otro tipo de red geospacial, que es una red de adyacencia de municipios, en donde cada punto representa un municipio, y cada enlace representa la que dos municipios son adyacentes entre sí, geográficamente hablando, y aquí esta visualización muestra, o calcula el diámetro de los nodos, que también se puede modificar con, en Silver Eye, en función de el número, en este caso, de infecciones negativas a lo largo del tiempo, ¿no? Para un punto de tiempo determinado en esta fecha, ¿no? Que también se puede seleccionar con este, con este slider, ¿no? Entonces, en esta fecha, esos son datos reales, son datos obtenidos a través del portal de CONACYT, de datos COVID, ¿no? Muestra a cierta fecha cuáles son los lugares con infecciones negativas más altos, y los enlaces, bueno, se calcula la visualización en función del extremo con, con el enlace, con el peso más bajo, ¿no? Esto con el objetivo de empezar a jugar con maneras de ver esta, esta red adyacencia municipal y las infecciones al mismo tiempo y ver si se pueden encontrar algunos patrones, ¿no? Ayudados, por cierto, por otro tipo de gráficas también, como gráficas de línea y barras. Acá, esos, fueron varios equipos de estudiantes del Universidad de Twin, este es el resultado de otro equipo que también usa React Silver Eye, nada más que ellos utilizan otro criterio para dibujar o resaltar el grosor de los enlaces para ver ya no clusters, a lo mejor de regiones con muchas infecciones, ¿no? Sino estrellas, ¿no? O ciudades importantes, ¿no? Que jugaron un papel importante en cierto punto del tiempo a cierta fecha, ¿no? En el número de infecciones, en este caso es el número de muertes seleccionada, pero el usuario puede aquí cliquear y ver casos sospechosos, casos positivos, casos negativos, y también reescalar el tamaño de los nodos, porque a veces se proponen muchos de uno encima de otros, y bueno, ya podemos ver que Dash Silver Eye permite, pues, visualizar otro tipo de redes geospaciales, e inclusive, este, generar, jugando con el, 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 la opacidad, el tamaño y el color de los nodos, otro tipo de visualizaciones, ¿no? Este, por ejemplo, aquí de, de puntos rojos de, de, de alerta, ¿no? Pero sigue siendo la red, ¿no? Ah, bueno, es, es la, el Dashboard completo ya con estadísticas superpuestas, utilizando otra biblioteca de JavaScript, no recuerdo exactamente cuál utilizaron ellos, pero bueno, aquí el punto de estas ejemplitos, estos fueron proyectos de, para finales de, de, de un módulo de la Universidad de Twin, ¿no? Eh, vaya, que, eh, eh, esta biblioteca, pues, también está dando origen a proyectos con estudiantes de servicios sociales, de residencias, de cursos, aquí en México y, y en el exterior, ¿no? Este, y por supuesto, ahí tengo en mente proyectos para los que se quieran a, anotar, ¿no? Con un servidor, hace sus residencias remotas de, eh, aquí en el Centro Geo Querétaro, o bien en, eh, desde este servicio social, pues, por supuesto, salen cada vez más ideas de cómo utilizar esta biblioteca para crear diferentes tipos de visualizaciones de redes geospaciales para que se vayan anotando, ¿no? Eh, y bueno, eh, regresando a la parte técnica, pues, aquí está la visualización de, eh, un diagrama de bloques de cómo están las tripas, digamos, de la biblioteca, ¿no? Todas las bibliotecas involucradas para la creación, todas las, las bibliotecas en amarillo son de Javascript y las azules son de Python, ¿no? Entonces me tuve que, bueno, utilizar, eh, yo diría que lo más importante es Leaflet.js, que es para dibujar la capa de mapa interactiva detrás de la red, y Pixie.js, que es una biblioteca para programar videojuegos web, pero que yo estoy utilizando para dibujar sobre el mapa Leaflet, pues, estas redes, ¿no? Y configurar sus propiedades visuales, eh, conectadas ambas a través de, eh, esta otra biblioteca, la llamada Leaflet, Pixie, Overlay, que, no, esta no es mía, ¿verdad? Esta es, ya, ya, existe en el estado del arte, eh, y utilizando Chroma.js, por ejemplo, puedo cambiar, el, o escalar el color de los enlaces en función de un, de un parámetro de peso, por ejemplo, eh, React, por supuesto, para englobar todo eso en un componente de React, que es un requisito para poder luego llevarlo a Python, utilizando Dash, ¿no? Y dar origen a un, eh, componente de Dash que puede incrustar en cualquier dashboard de Dash, eh, en cualquier, como vamos a ver ahorita. Algunas utilidades que, bueno, finalmente esas son redes, son redes, eh, espaciales, ¿no? Eh, NetworkX, que es una biblioteca de análisis de redes sociales muy popular, para manipular las redes, ¿no? Resultantes. Y, bueno, aquí está, eh, pues, con, eh, como que el mapa muy general, ¿no? De todas las bibliotecas con las que tuve que, eh, interactuar, ¿no? Para poder llegar a este producto final, ¿no? Y, bueno, para que vean cómo, qué tan difícil es programar con React SilverEye, Dash SilverEye, este, vamos a ver unos ejemplitos rapiditos y luego vamos a ver un, vamos a ver un ejercicio también para que ustedes armen su propia visualización de su propia ciudad, ¿no? Pero bueno, primero los, los ejemplos. Vámonos a la lámina 37, donde si le dan click a esa libretita, eh, van a encontrar, y aquí vamos a hacer un experimento, porque no estoy muy seguro de que tanto vaya a aguantar. Eh, ahorita Dash SilverEye, todavía no, va a ser, es un proyecto de, va a ser un proyecto de código abierto, va a estar disponible en GitHub, eh, próximamente, ¿no? Eh, pero mientras se prepara el lanzamiento, eh, monté un servidorcito, eh, PyPy en, eh, en uno de los servidores de mi grupo de trabajo acá, del Observatorio Metropolitano del Centro Queo Querétaro, para que ustedes, ese va a estar montado temporalmente, solamente durante el día de hoy, para que ustedes puedan jugar con Dash SilverEye durante el transcurso del día, y puedan instalarlo en cualquier libreta que ustedes armen en Colab, en, aquí en Google, ¿no? En la, en la nube, ¿no? Entonces, voy a, en la, la primera celda, eh, va a instalar, eh, Dash SilverEye, entonces, para quienes lo quieran hacer, lo pueden hacer, vamos a ver qué tanto aguanta, porque si nos conectamos mucho al mismo servidorcito PyPy, este, eh, a lo mejor se lenta un poquito, pero bueno, aquí se está instalando ya la biblioteca Dash SilverEye en mi libreta, ustedes lo pueden hacer también, así como con los ejemplos anteriores, eh, voy a dejar corriendo todo, porque puede tardar un ratito, mientras explico el código, ¿no? Entonces, pueden entrar aquí, pueden dejar corriendo la libreta, vámonos a explicar el código. Básicamente, lo que, la visualización es una red de caminos de una ciudad, eh, en Europa, bastante pequeñita, simplemente queremos ver los nodos y los enlaces, ¿no? Eh, para tal efecto, pues después de haber instalado en su libreta Dash SilverEye, pues tenemos que importar el componente de Dash llamado SilverEye Road Network, ¿no? Eh, desde, eh, la biblioteca Dash SilverEye, y también una, una rutina de utilería que nos va a permitir convertir un, datos obtenidos con la biblioteca OSMNX, eh, a un formato comprensible para Dash SilverEye. OSMNX es una biblioteca bastante popular y existente que te permite descargar, ¿verdad? Eh, eh, topologías de las redes de caminos de cualquier ciudad que tú quieras, ¿verdad? Para tenerla disponible en tu script de Python o en tu libreta, como en este caso, y hacer con ella lo que tú quieras, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar OSMNX para, eh, consultar la red de caminos de la ciudad de Campi en Finlandia, ¿no? Eh, y luego utilizar la rutina LoadFromOSMNX Graph para convertir lo que OSMNX nos trajo desde la red a una red que podamos visualizar con Dash SilverEye, ¿no? Entonces, en esta línea de acá, entre la 16 y la 18, es donde a través de OSMNX, eh, hacemos un query, ¿verdad? Al servicio, eh, de OpenStreetMaps para traernos la red de caminos de la ciudad de Campi en Finlandia, ¿no? De tipo de red de caminos. Y luego, la red resultante va a alimentar al método LoadFromOSMNX Graph, eso ya es de Dash SilverEye, para traerse dos conjuntos de datos. El conjunto de datos de los nodos, separado del conjunto de datos de los enlaces. Es así como Dash SilverEye necesita la información de la red de caminos para poder alimentar la visualización. En la siguiente parte de la aplicación, tenemos la aplicación Dash, eh, que tiene en el layout un componente, ah, eso es nuevo, ¿verdad? SilverEye Road Network, eh, con un identificador, este, y la configuración de la capa del mapa que está detrás de la red, va aquí, son diferentes parámetros, yo por lo pronto me quiero, pero para establecer en qué zoom va a aparecer el mapa, el estilo del mapa, en qué centro, dónde va a estar centrado el mapa, ¿verdad? De dónde va a obtener la, la capa de mapa para empezar, ¿no? Pero yo quiero hacer énfasis en estas dos líneas de acá, en donde pasamos precisamente los datos de los nodos y los enlaces obtenidos desde, eh, OpenStreetMaps a través del, de, eh, o la biblioteca OSMNX, ahí es donde se conectan los datos, para luego simplemente correr el servidorcito web y esperar que, pues, ojalá ya vaya saliendo ahí la, eh, la visualización, ¿no? Entonces vamos a regresar rápidamente a nuestra visualización, este, creo que era esta, vamos a ver, ah, creo que nos instaló, Dash, Dash, SilverEye, a lo mejor es porque nos conectamos muchos, Riet, ah, sí, sí, parece que no terminó de instalarse, ahora vamos a volver a, ese era el experimento que quería hacer también para ver qué tanto aguanta, ¿no? Este, creo que nos acabó de instalar, vamos a volver a intentarlo, ¿no? Este, pero pues mientras se instala, otra cosa que también va a venir, aprovecho el comercialote, ¿no? Aquí la oportunidad, va a venir Dash, SilverEye, también con la documentación que está aquí precisamente, eh, esta está corriendo aquí en un servidor local, pero cuando salga el proyecto va a haber un sitio web en donde esté la, la documentación, eh, al detalle de cómo utilizar la biblioteca Dash, SilverEye, incluyendo los ejemplitos que estoy mostrando aquí, que es la de la visualización básica, de hecho, esta visualización, este tablero ya está montado en la nube, el que ahorita va a resultar, se conoce si está la SilverEye finalmente, ¿no? Este, y el ejemplo interactivo lo podemos ver acá, ahorita lo vamos a poder ver, esto ya es un ejemplo corriendo en la nube, ¿no? Pero es exactamente la misma aplicación, ahí se está cargando, ahí está la red, ¿no? Está, estoy utilizando aquí Heroku por lo pronto para, para mostrar, ese sería el resultado final, ¿no? De la interacción, ¿no? De la visualización de esta ciudad de Finlandia, ¿no? Podemos hacer nuevamente zoom in, zoom out y panning sin ningún problema, ¿no? Y centrado el mapa precisamente en el centro de la red de caminos, ¿no? Es así como tendría que salir, ¿no? Este, vamos a ver si ya se está instalando, ahí, bueno, ahí se está pausando un ratito, probablemente sea porque varios nos estamos conectando, tratando de, de correr, pero eventualmente nos tiene que instalar la biblioteca, ¿no? Ahí ya nos faltan 15 segunditos. Eh, regresando a la documentación, lo que va a estar disponible en la documentación, pues va a ser, eh, ejemplos, ¿no? Eh, el procedimiento de instalación que es bastante simple realmente, ¿no? Y una especificación completa de la interfaz de programación de Dash SilverEye, ¿no? Eh, con todos los parámetros, algunos de los cuales ya platicé ahorita, pero explicados todos al detalle, ¿no? Eh, cómo, cómo realizar callbacks, por ejemplo, eh, el formato en el que deben de estar las redes de caminos, ¿no? Eh, que, que, para alimentar, eh, funciones de, de carga, las funciones como para esta que estamos utilizando para cargar la red desde un grafo obtenido desde OpenStreetMaps, por ejemplo, otras, o funciones de utilidad, eh, también podemos escribir marcadores encima, o, o dibujar marcadores, etcétera, ¿no? Cómo, cómo construir, también van a venir, van a venir ahí, eh, instrucciones para recompilar todo, para aquellos que quieran extender la biblioteca en el futuro, ¿no? Y una explicación de las tecnologías utilizadas, ¿no? Entonces, eso ya va a venir próximamente en el sitio de, de la herramienta, ¿no? Ya se ejecutó correctamente, ahora sí, ya no debería de marcarnos aquí problemas, eh, vámonos ahora sí nuevamente a importar las dependencias, vamos aquí a establecer la configuración de la aplicación, aquí, esto se puede tardar un ratito porque estamos utilizando OSMNX para cargar desde la red, como ya les había dicho, la red de caminos, ¿cuál red? Pues la, el query de aquí, que es, eh, la ciudad de Campi. Eso significa que si ustedes cambian en este ejemplo, ¿verdad? Crean una copia de esa libreta y cambian aquí el nombre de la ciudad, pues van a poder ustedes visualizar la red de caminos de la ciudad, ¿no? Que, que hayan visto de manera interactiva, lo único que van a necesitar es encontrar el centro de la ciudad o de la red de caminos para que el mapa automáticamente se posicione allí a la hora de correr el dashboard, ¿no? Si no van a tener que hacer el recorrido desde este centro que ya está aquí, que está en Finlandia, hasta no sé, México, si es que pusieron aquí ustedes una ciudad mexicana, ¿no? Eh, para tal efecto, y mientras se carga aquí la red, lo que yo les sugeriría, si quieren jugar, es meterse a la página de OpenStreetMap, eh, pueden googlear OpenStreetMap, ¿no? La página es OpenStreetMap.org, y aquí pueden poner un query, por ejemplo, no sé, Santiago de Querétaro, Querétaro, México, ¿no? Le damos Enter, y me va a centrar en la ciudad de Querétaro, y el centro del mapa, las coordenadas están aquí arriba, en la URL, ¿no? Aquí están, eso es lo que tendrían que hacerle copy-paste, ¿verdad? Entonces, harían copy-paste de la, del query, ¿no? Y lo pondrían aquí, en la línea 3, osmx query, aquí le pondrían Querétaro, ¿no? Todo el query ahí. Y en las coordenadas, aquí en la línea 7, Map Center, ahí pondrían exactamente las coordenadas que les aparecen en la URL, ¿no? Así en ese orden. Y ya, con eso deberían de poder visualizar la red de caminos. Muy bien, en el centro correcto, aquí, bueno, está el código de la visualización incrustada. Vamos a correr el servidorcito, ¿no? Mientras se corre, Alberto, ¿podrías hacer algunas preguntas que están haciendo? Sí, claro. Bueno, muchísimas personas están preguntando sobre servicio social, sobre tesis de licenciatura. Recuerden que pueden contactar directamente a los investigadores. Y una de las preguntas, Alberto, ¿podríamos compartir tu correo? Ah, sí, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, al final de la presentación, a él les comparto mi correo para que se contacten para sus servicios o residencias. Y también, un enlace a mi página web, por si quieren ver que otros proyectos están ahí. Excelente. Dirigiendo, pues, con mucho gusto, ¿no? Y ya las preguntas más dirigidas, Alberto, ¿cómo se encuentran almacenadas las fuentes de datos? ¿Realiza las consultas a una base de datos o parte de un archivo a GIOJZone? Esa parte la maneja, la biblioteca OSMNX. Básicamente va a servidores de OpenStreetMaps, ¿no? Para realizar la consulta, ¿no? De la ciudad que uno quiere. Y se trae toda la información geoespacial, ¿no? De resultante de esa consulta y de ahí hace un procesamiento para obtener un grafo dirigido, es simple, que representa precisamente la red de caminos. Y termina aquí, este Road Network, es un grafo de tipo Network X, para los que conozcan esa biblioteca, ¿no? Es decir, pueden ustedes utilizar esa otra biblioteca Network X para hacer procesamiento antes de la visualización del grafo de la red resultante, ¿no? Pero todo se lo trae, en resumidas cuentas, desde la nube, ¿no? Realmente se lo trae desde la nube. Otra pregunta, Alberto. Sí, claro, adelante. Preguntan si la red de caminos a nivel nacional también se obtuvo de OSM. Todo se trae, todo se trae desde OSM NX, sí, totalmente. De hecho, hay información a nivel mundial, al detalle, las redes de caminos, y se va, y este proyecto OSM, OpenStreetMaps, es un proyecto de crowd sourcing, es decir, la gente misma va actualizando, puede editar esas redes de caminos, ustedes mismos, ¿no? La pueden editar, para ir actualizando, porque luego las redes van cambiando, ¿no? Los NOM, a lo mejor se cierra o desaparece un camino y pueden actualizar. Eso lo menciono para que tengan la certeza de que la información que ustedes están visualizando desde esta fuente de datos, pues es, este, está bastante actualizada y es utilizada por otros, otras aplicaciones, creo que Waze, esta aplicación de tráfico vehicular para móviles, creo que utiliza OpenStreetMaps, precisamente, si no me equivoco, ¿no? Este, para mostrar los mapas y hacer los cálculos de las rutas, entonces estamos usando la misma información, pero esta vez para nuestros fines diabólicos, ¿no? De visualización, de visualizar la red de caminos, ¿no? Aquí estoy volviendo a instalar, por cierto, otra vez todo, porque les puede suceder que al final les marque ya en el último paso, que el puerto ya está ocupado. Ese es un book de JupyterDash y que, que a veces sucede y que se resuelve muchas veces desconectando el, y eliminando el runtime y volviendo a correr todo de nuevo, ¿no? Porque como que se hace bolas, ¿no? A veces, como ya he estado corriendo varias aplicaciones de ejemplo ahorita, luego sale ese book, ¿no? Entonces, por eso estoy corriendo otra vez todo. No sé si hay alguna otra pregunta mientras se termina de correr. Una última, Alberto. Una persona, pregunta si se puede repetir de dónde se copian las coordenadas del centro del mapa. Sí, cómo no. Aquí nos vamos a la dirección, es www.openstreetmap.org. Lo voy a poner aquí en el chat para que todos los asistentes puedan acceder a él. Ahí lo acabo de poner, ¿no? Es como la interfaz gráfica del, del proyecto OpenStreetMap, ¿no? Y aquí ponen su query, ¿verdad? De la ciudad. Bien cualificada, ¿no? Ciudad, estado, país. Le dan go. Y se fijan, se va a actualizar la barra de direcciones con la, con la, eh, coordenadas del centro de la ciudad que ustedes pusieron. Esas son las coordenadas que usan ustedes para su, para su dashboard, ¿no? Y parece que ahora sí ya se dejó. Ya reseteando la libreta, vamos a ver el resultado. Y ahí está efectivamente un dashboard de Dash sin nada en particular más que la visualización de la, de la red de caminos, ¿no? Sin ningún problema. Este, para que nos dé tiempo de al menos, eh, darles instrucciones para el ejercicio que hagan en casa, eh, antes de terminar este taller. Vámonos, me voy a ir un poquito más rápido. Y, eh, me voy a ir directamente, yo los invito a seguir revisando estas láminas para que vean los, los, los otros ejemplitos, ¿no? De lo que pueden hacer con Dash Silver Eye, por ejemplo, pueden interactuar con los nodos. Es más, se los voy a mostrar aquí, eh, en la documentación para que lo vean funcionando en vivo y a todo color, ¿no? Eh, otro ejemplito de los que vienen ahí en la libreta, pues, para los que quieran intentarlo en casa, es este de acá, lo voy a ver en la pantalla, en pantalla completa, en donde podemos ver que efectivamente ya podemos interactuar con los enlaces. Por ejemplo, aquí le estoy dando clic a este enlace, que es este camino, y me está, en este caso, mostrando las coordenadas que integran ese enlace, porque finalmente un camino, si se fijan, no todos son rectos. Por ejemplo, este de acá está curvo, ¿no? Realmente este enlace en el grafo, o en la red, está compuesto de múltiples enlaces, ¿no? Y definidos por una serie de coordenadas de puntos que están invisibles aquí, pero que si los ponemos juntos, nos forma esta curvita. Así es, así es como está en OpenStreetMap. Y aquí están las coordenadas de esos puntitos, de esa, de esa curvita. Vamos a darle clic aquí. Ahí están, son bastantes puntos, ¿no? Para dibujar esa curva, y aquí lo podemos ver. Este es un div, ¿no? Bueno, es una etiqueta. Ah, no, es una cabecera H algo, de Dash. Si le doy clic a los nodos, también aquí me está mostrando la coordenada de los nodos al que le dé clic, le doy clic a este otro nodo, y así. Desde OpenStreetMap no solamente vienen las coordenadas, ¿no? También vienen otros datos, por ejemplo, el nombre de la calle, porque la vamos a ver. Viene si es de un solo sentido o no, viene la velocidad máxima, la longitud de la calle, creo que en kilómetros, y otras cositas, ¿no? Que ahorita vamos a visualizar. Aquí nada más estoy visualizando las, las coordenadas, ¿no? Que integran, este, que integran la, la, la red de caminos, ¿no? Ups, aquí lo cerré, voy a volver a, a regresarme a la, a la documentación. Otro ejemplito que también viene ahí en las diapositivas, es la personalización de las aspectos, ahora sí que la, 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 los aspectos visuales de la red, ¿no? En donde ustedes van a poder ver en su libreta de Jupyter que, eh, cada nodo y cada vértice, cada enlace y cada nodo, pues les, les es asignado un peso al de manera aleatoria, de acuerdo a una distribución libre de escala, es para tener muchos nodos grandotes y, pocos nodos grandotes y más pequeñitos, eh, y en base a esos, esos pesos asignados a los enlaces y a los nodos aleatorios, pues jugar con propiedades visuales, como por ejemplo, eh, el diámetro de los vértices y el ancho, eh, y el alfa, o sea, la, la transparencia de los enlaces, ¿no? Entonces, eso viene en el, en otro ejemplito, ahí en, en la, en las diapositivas, ¿no? Que es este, el ejemplo número ocho, ¿no? Y el ejemplo número nueve es uno en donde se dibuja un marcador encima de cada nodo de la red, ¿no? Vamos a, a, a verlo aquí como, como terminaría viéndose, eh, cuando ustedes lo, lo prueben en casita, ¿no? Aquí vamos a agregar unos marcadores, eh, y aquí está, de hecho la videocesión aquí ya es interactiva dentro de la documentación, ahí está, y no solamente los marcadores aparecen encima de cada uno de los nodos, sino que, pues, podemos hacerles clic para ver información del marcador y también podemos, eh, ver que dependiendo del nivel de zoom, se escala de manera automática el tamaño de los marcadores, ¿no? Para que lo, lo tengan ahí en la memoria, ¿no? Entonces, esos ejemplos, hay para cada uno de esos ejemplos, su libretita, los invito a, a, a visitar esos, eh, durante el día de hoy que va a estar disponible a la biblioteca en línea, ¿no? Antes de, de su lanzamiento próximo, ¿no? Este, los invito a, a jugar con, con Dash Silver Eye y, y, y la aplicación, se las platico ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo, pero la, la actividad, ¿no? Eh, que también los invito a realizar, este sí es pasito por pasito, es una, es la visualización que ven aquí en pantalla, es un dashboard que pone todo lo que hemos visto en, en el, en esta, en este taller, eh, en, en práctica, tenemos Dash Bootstrap Components, lo podemos ver aquí una barra, ¿no? De una bar, tenemos una visualización de Dash Silver Eye a la izquierda, tenemos una tabla con información de un elemento cliqueado a la derecha, ¿no? Este, cuando ustedes le dan click a un enlace, a un camino, se les muestra la información, entre otras cosas, el nombre de la calle, la velocidad máxima, si es que está registrada en OpenStreetMap, y la longitud. El objetivo de esta aplicación es, eh, utilizar las capacidades de visualización de Dash Silver Eye para que ustedes puedan ver cuáles son los caminos, las rutas, los caminos, más que nada, más largos de su ciudad. En este caso estoy viendo aquí la, la, el camino más largo de Querétaro, de acuerdo a la red de caminos en OpenStreetMap, ¿no? Que es el anillo, anillo Fray Junípero Sierra, ¿no? Con una longitud, bueno, si está en metros de, de, de casi un kilómetro, ¿no? Este, es un, de, de una sola, de una sola vía, ¿no? Para que ustedes puedan armar esto para su propia ciudad, simplemente tienen que seguir de manera muy similar a la primera actividad, hacer una copia de este notebook, y ustedes mismos ir pegando, así como lo hicimos en la actividad número uno, eh, las siguientes partes, la parte en donde asignamos como pesos de los enlaces, eh, la longitud de los caminos, es copy-paste nada más, pero les explico qué es lo que hace esto, porque estos datos los vamos a utilizar para luego configurar las opciones visuales de la visualización, para decirle a Dash SilverEye que queremos que el grosor de los enlaces, el color de los enlaces y la transparencia de los enlaces esté en función del peso de los enlaces que en el paso anterior dijimos va a ser la longitud en kilómetros de cada uno de los caminos los enlaces que son lo mismo, ¿no? Entonces es aquí con este código que ustedes van a pegar ahí en la libretita, que le dicen a Dash SilverEye, configuran las opciones visuales de la visualización, en un siguiente paso, en los siguientes pasos, cuatro, cinco, y seis, y siete, son los diversos componentes que integran la visualización, el paso cuatro de la barra de navegación, el paso cinco es el componente SilverEyeRowNetwork, ya con los datos de la configuración que eligieron anteriormente, de visuales, ¿no? Este otro es un Markdown, es para dibujar la tablita de la derecha, donde aparecen los datos del camino que ustedes cliquearon, el paso siete pone todo en conjunto, ¿no? La barra de navegación, la visualización Dash SilverEye, la tablita Markdown, en un solo layout, que ya se asigna al layout de la aplicación, el paso ocho, pues es el callback que tiene como input el atributo ClickEdge del componente RoadNetwork de SilverEye, es decir, cada vez que ustedes dan click, pum, se va a lanzar un click en un camino, se va a ejecutar esta, esta rutina, este callback, y va a actualizar el Markdown, es decir, el panelito, la tablita de la derecha, con esta tablita, esta tablita está escrita para, de manera sucinta, utilizando Markdown con los datos de la calle que se cliqueó, ¿de dónde sacan, saco esos datos? Precisamente Dash SilverEye le pasa al, al, al parámetro, a un parámetro del callback, los datos de el enlace de la calle cliqueada, ¿no? Que nosotros luego utilizamos para, pues, generar la tablita con datos como la nombre de la calle, su longitud, si es un solo camino, y su velocidad máxima, ¿no? Es lo que devuelve este callback, ¿no? Para que se actualiza la, el panel de la derecha con datos de la calle, ¿no? Y luego, en al, finalmente, en la lámina 47, los invito ahí a que intenten ustedes cambiar, como con los pasos que ya les dije en la página de OpenStreetMap, pues, la configuración de la aplicación, ¿verdad? Tomando, pues, un query que ustedes crean acá, y las coordenadas del centro, para que ustedes mismos configuren la aplicación, modificando estos dos, estas dos constantes, o SMNX y un bajo query en la libreta, para que le pongan ahí su, su ciudad, yo le puse, por ejemplo, esta de acá de, de México, en Veracruz, y el, el nuevo centro del mapa, cambian MapCenter por el nuevo centro, para que el mapa se centre ahí, con la intención de que ustedes mismos vean su propia ciudad, cuáles son los caminos más largos, ¿no? Y puedan ver, hacer clic a cualquier camino, incluyendo los más largos, y puedan ver información de la longitud, del camino, la velocidad máxima, su nombre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los invito a todos, en casita, a aprovechar el día de hoy, que va a estar Dash Silver Eye disponible, ¿no? Para que puedan ustedes jugar con la, con, con esta biblioteca, que, pues, nos está dando aquí, para proyectos de estancia y de residencia, aquí en México y en el exterior, y, bueno, también aprovecho, ya para concluir, pues, para compartirle precisamente a todos ustedes, mi dirección de correo electrónico, ahí se pueden contactar conmigo, para, si quieren hacer algo, alguna estadía, algún proyecto o algo, y aquí, en la dirección de mi página web, para que vean otros proyectos que estoy llevando a cabo, igual, también, podemos platicar acerca de ellos, en caso de que alguien quiera hacer alguna estadía, su tesis o sus residencias con un servidor. Entonces, los invito a probar los ejemplitos durante el día de hoy, que va a estar Dash Silver Eye, este, en vivo y a todo color, prueben, jueguen con él, próximamente va a estar disponible, como proyecto de, de código libre, pero ustedes tienen la primicia de poder probar esta biblioteca, son los primeros ustedes, fuera de los estudiantes que, con los que ya he trabajado, que van a poder jugar con ella, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por la, por el tiempo, por el espacio, y bueno, por supuesto, con mucho gusto puedo contestar cualquier duda. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por, por ese taller tan interesante, hay muchas personas agradeciéndote ahí en el chat, si te quieres pasar más adelante para ver todos los comentarios positivos que te están haciendo al respecto. De momento vamos a tener diez minutos de receso para pasar a la siguiente ponencia. Ya no hay, ya no hay tiempo para responder preguntas, de cualquier forma, Alberto, ya, ya no había preguntas, creo que quedó todo bastante claro, después de, de tan buena explicación y, y de haber respondido a las preguntas a lo largo de tu taller. Nosotros también te agradecemos bastante, un taller que, que seguramente muchos estudiantes van a poner en, en prueba, y como lo comentaba el doctor Alberto, si lo quieren contactar, ahí está su correo a garcía arroba centrogeo punto edu punto mx, está su página, eh, para hacer estancias, prácticas, tesis, eh, ya contactan al, al doctor directamente y, y, y le comentan cuáles son sus inquietudes, sus ideas, sus, sus, eh, expectativas para, para su futuro. Muchísimas gracias, nos vemos en diez minutos aproximadamente para la última conferencia de, del día de hoy, que igualmente va a estar sumamente interesante. Muchas gracias a todos, cuídense, y estamos en contacto.